...Hilera. Lo he dado todo por tener tu amor, que se va a quedar amor. Quédate junto a mí, ven y dime que no quieras irme. Sin ti me siento tan sola, sin ti no puedo más. Mi cuerpo pide tu cuerpo, mi alma acaricia. Aunque intento no lo puedo intentar, sé yo tu cuerpo tan cerca de mí. Sin ti ya no me doy perdón, sé yo, porque no puedo amarte. Bueno, hoy día los cantantes son evaluados por el jurado y el mismo jurado va a enviar a dos cantantes. Gracias.